qué pasa parceros bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy les voy a mostrar cómo realizar viajes en efectivo que esto también va a servir mucho para las personas que apenas están comenzando porque al principio solamente vamos a recibir viajes en efectivo listo nuestro servicio nos salió de los chicharrón yo tomé el servicio teniendo en cuenta la dirección entonces aquí vamos a ver el momento en el que tomé el servicio que estaba en la carrera novena con 72 y este servicio es de la carrera cuarta con 65 65 entonces vi que estaba muy cerca y simplemente lo tomé es muy fácil y si ustedes han visto los anteriores tutoriales pues va a ser más fácil si no los han visto pues aquí en la pestañita se los voy a dejar listo por este servicio debemos pagar 23 mil pesos entonces cuando entremos vamos a decir que somos vamos a decir que somos de mensajeros urbanos damos el nombre de la persona que pide el servicio y hacemos el pago con nuestro dinero el dinero de la base que en este caso pues son solamente 23 mil pesos listo entonces pues vamos a esperar nuestro pedido y va a seguir bueno parceros aquí está nuestro paquetico por el que tuvimos que pagar 23 mil pesos listo entonces aquí les voy a dejar cómo tomar la evidencia de un servicio así yo ya les había explicado cómo tomar evidencia listo entonces ya lo pagamos ya hicimos las marcaciones en la aplicación ahora vamos donde el cliente a entregarlo allá nos van a pagar los 23 mil pesos ya les explique que el valor del domicilio pasa de una vez al balance listo listo parceritos acabamos de llegar a donde el cliente y ya nos pagó miren aquí tenemos los 23 mil pesos pesos que nosotros pagamos en love chicharrón en el restaurante que nos tocó hacer el pedido listo entonces aquí van a estar viendo cómo se hace la finalización del servicio con la evidencia les recomiendo que le tomen foto a la fachada para que haya constancia de que ustedes lo entregaron listo no siendo más los invito a que se suscriban este es un vídeo cortico pero pues creo que de mucha ayuda listo les doy muchas gracias porque hoy en día somos 500 suscriptores y la verdad es algo que no me esperaba tan rápido y así entonces les mando un abrazo y nos estaremos viendo en próximos vídeos y y